Es que el drenaje general está tapado y obviamente aquí hay un canal, el agua del drenaje está saliendo por ahí porque al no tener salida pues sale por aquí, yo no puedo impedir que salga el agua porque pues entonces tendría inundada mi casa de aguas negras. Exactamente, yo no puedo abrir la puerta de acá de mi casa porque está el olor que no se soporta, es un olor bastante fuerte. ¿Cuánto tiempo tiene con este problema? Un mes, que dimos que pasamos el reporte un mes porque mi esposo buscó a alguien que viniera a destapar el drenaje aquí. Ya fue cuando nos dijeron que el drenaje era el general el que estaba tapado, el que está lleno de grasa y obviamente pues ¿cómo voy a pagar yo a alguien para que destape si es algo que le toca al gobierno? Yo estoy pagando impuestos. ¿El drenaje es el general? ¿La grasa? No sé. Pero hay un negocio de comida que yo no sé si esté debidamente reglamentado y tenga las trampas debidas. Entonces con mapa vino, tomó fotos, entraron ahí y desde entonces no se ha dado solución al problema. Y en las tardes se da cuenta que es cuando se brota toda el agua y la verdad pues no, no se soporta el olor. ¿Presencia de mosquitos o algo debido a la situación? Sí, bastante. Y le digo pues sí quisiera que sí nos pusieran atención en esto que estamos pidiendo. Sí, es lo mismo, da cuenta que sí es en la tarde el problema que tenemos. Y da cuenta que yo creo que más que nada a nosotros es la que nos está afectando más porque son de más ahorita, las tareas son de brotar. ¿Mareos, caos, vomos? No, 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 nada de eso.